La verdad es que las expectativas no, no fueron cubiertas. Eran buenas al momento de relevar el mes anterior, pero no ha sido una desilusión lo que arrojaron los números. El relevamiento en comparación de lo que fue agosto, septiembre contra agosto, ha caído un 9%. Le adjudicamos esta caída específicamente también a la efeméride del Día del Niño que tuvimos en el mes de agosto, porque el pico de baja más grande que notamos es justamente en las jugueterías. Vemos que un rubro que sí ha podido subir un poquito su vara es el de calzado. La caída en comparación interanual sí ha aumentado en comparación del 2020, pero sabemos que fue un año complicado, entonces tampoco nos podemos atar mucho a ese número. Ahí tenemos un aumento del 5%, casi aproximadamente. La caída en cuanto a rentabilidad a nivel intermensual ha sido del 10%. O sea, ¿se frenó una tendencia que venía en alza? Digo, venía una recuperación del sector, ¿no? Sí, sí, se ha frenado. Hay muchos factores. Por supuesto que la macroeconomía es uno, pero también entendemos que, lo que te digo, las efemérides influyen mucho. Vamos a ver el mes que viene que tenemos... Este mes tenemos el 17, el Día de la Madre. Generalmente hay un repunte muy bueno. Y también entendemos que ya pasó el aguinaldo, las vacaciones. Entonces, bueno, la caída es un poquito más notable. ¿Las expectativas para lo que quede del año, teniendo en cuenta esto que decías? Las expectativas, generalmente cuando hay este tipo de desilusión en cuanto a lo que venía pensando el comerciante, no son tan positivas, pero al acercarse el efeméride, el Día de la Madre y de Navidad, estamos optimistas para que mejore un poquito las ventas.